Miren mi gente con quien estamos acá con un crack que está comiendo en mucha colanga hermanito ¿Cómo estás hermanito? ¿Me pillaste? Me saboreando Saboreando acá la colita de lagarto Mirá hace tiempo que quería que quería venir a probar y vengo justo en la inauguración de mucha colanga espectacular, el lugar, la comida espectacular. Yo quiero que pruebe el viper por favor tome, esto es un emblema Primera vez que estoy probando A ver, pruebe, va a ver ¿Qué tal está? Va a decir a este crack Luis Vega Es una mezcla de todo Venimos visitando sobre todo en el Beni, hemos estado mucho en el Beni hace muchos años Ya somos un primo Entonces tengo mucha afinidad a la comida veniana y mucha colanga sabe hacerte sentir en el Beni, en casa Quisimos venir a probar un poquito por acá, un poquito, un mucho ¿Este es para usted solito? Este es para mí solito No, te ayudo Te ayudo, te ayudo Esto es harto, pa' vos Un poquito nomás Un poquito, un poquito Esta parte déjamela pa' mí Ya me está positivo Dale, dale Hermano, por favor Yo quiero que lees un poquito de tu trayectoria porque a la gente de fuera de serie también le gusta conocer al artista La familia completa hacemos música Mi papá es mi manager Mi mamá es mi profesor de canto Mis hermanos trabajan conmigo Entonces venimos haciendo música allá en familia hace muchos años Gracias a Dios hace un tiempito ya hemos empezado a tener un poquito más de visibilidad Sobre todo con las canciones que las canciones son tienen magia porque tienen historias historias detrás Entonces el público boliviano y también muchos públicos fuera del país ha recibido muy bien el trabajo que estamos haciendo y por supuesto yo muy contento y muy feliz vamos a seguir haciendo música se vienen colaboraciones con artistas internacionales y con artistas nacionales así que estoy muy 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 contento y muy agradecido con todo el cariño que la gente nos está brindando ¿Y alguna vez imaginaste el impacto que ibas a tener con papel y lápiz? ¿Imaginaste ese impacto de llegar a nivel mundial y todo eso? En realidad no todo se dio de manera sorpresiva porque básicamente yo me estaba retirando de la música pero Dios tiene controlado el tiempo ¿no? Entonces llegó justo todo este 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 tiempo llegó en el momento preciso porque gracias a Dios ya tenemos la madurez y el criterio para poder manejar ciertas cosas ¿no? Entonces me estoy disfrutando el camino sabemos que se vienen muchas cosas más estamos trabajando muy duro para ello pero me estoy disfrutando el camino cada que la gente intenta brindarme cariño y puedo compartir con la gente lo hago cada que puedo colgarme una guitarra donde hay una guitarra lo hago porque me gusta compartir con la gente en este caso vinimos a Muchacolanga a compartir un par de canciones y por supuesto su riquísima comida Hermano ¿qué opinas de la fama? ¿qué es la fama para usted? La fama es algo efímero en realidad porque la gente te puede conocer obviamente pero no es real ¿entendés? no yo no 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 es algo que quisiera tener así demasiado porque obviamente se pierde la posibilidad de hacer ciertas cosas ¿no? como poder qué sé yo poder salir a un restaurante con la familia cosas así me pasa algunas veces este porque el poder de las redes sociales que me toca ir a hacer compras ponerle al al supermercado y toda la vaina y si nos ubican y es como que estás parado escogiendo entre una mayonesa y la otra así y te sacan fotos entonces este creo que hay que saber manejarla porque si 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 no tenés el criterio adecuado tenés un poquito de famita y ya te crees algo que no sos entonces siempre hay que tener los pies sobre la tierra y tener claro quién es uno ¿no? y y no y no endiosarse el problema también mucho de los artistas de la mayoría es que tenés un poquito de fama y enseguida te endiosas se te infla el pecho entonces eso te hace desconectarte de la realidad y la realidad es que todos somos iguales y todos somos humanos y todos lloramos sufrimos ¿no? entonces la fama para mí no es importante lo más importante es el poder seguir siendo auténtico hermano metele una colita meta metele 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 una dale eso mira es blandingo mi hermano probá vas a decir ¿o no? es mantequilla me parece ¿no? blandito y rico no la verdad hay mucha colanga es espectacular invitar a toda la gente que pueda visitarnos yo cada que pueda voy a venir a tirar unas dos canciones así que quién sabe y viene y estamos aquí cantando para ustedes esta es su casa ya claro que sí mucha colanga no se lo pueden perder vengan a probar está delicioso la gente se va a enojar conmigo si no cantamos un poquito de la canción que escribiste para tu beck hermano esa es buena me siento bien borracho quizás por eso es que te extraño y para hacerte bien sincero yo seré el primero que va a llorar por nuestro amor un beso enorme te vamos a comer que se enfría dale crack hermano ahí estuvimos con un gran artista ya lo sabe ven a este lugar mucha colanga chau chau